Bien, pues una vez ya hemos visto una de las demostraciones geométricas del teorema de Pitágoras, ya estamos en condiciones de regresar al problema que teníamos inicialmente, que era el de calcular la longitud de la diagonal de un cuadrado tomando como unidad precisamente la longitud de su lado. Lo que hay que pensar es cómo en tiempo de los griegos se medían longitudes. Bien, pues sencillamente se medían comparando con la unidad. Si daba la casualidad de que el número de comparaciones que hacías era exacta, pues no había ningún problema. ¿Pero qué pasa si la longitud no es exactamente un múltiplo de la unidad? Bueno, pues había que aplicar un resultado muy conocido. Un resultado que es el teorema de, seguro que ya sabes a qué teorema me refiero, pero por si acaso vamos a recordarlo. Para saber cómo los griegos medían longitudes, pues es necesario que nos desplacemos a una mítica población que es origen de todos los cuentos y leyendas, sobre todo de los cuentos y leyendas matemáticos. La población se encuentra en esta costa de la península ibérica, nos vamos aproximando y ya casi estamos. Ahí la tenemos. Es esta población, nos estamos refiriendo a la ciudad de Tales. ¿Tales en inglés? No, perdón, Tales. Y va a ser precisamente uno de sus más famosos ciudadanos quien nos va a explicar el método de medida de longitudes. Y no nos estamos refiriendo al mítico intérprete de Dulzaina, no, sino al ilustre sabio, perdón, este no, hay que darle la vuelta, al gran sabio Mileto de Tales y sus famosas rectas paralelas. Y, efectivamente, el que se utilizaba para medir longitudes no múltiplos de la unidad es el teorema de Tales, el teorema que el gran sabio Mileto de Tales dedicó a su población. Y el teorema, el enunciado, dice lo siguiente. Los segmentos determinados por rectas paralelas en dos rectas concurrentes son proporcionales. Las rectas concurrentes son las que se intersectan ahí en un punto y los segmentos que interceptan esas rectas paralelas, pues resulta que las proporciones son las mismas. O sea, la proporción entre la longitud entre a y b y entre a y prima y b prima es la misma que entre c y d y c prima d prima, etcétera, o cualquiera de esos segmentos interceptados ahí. Utilizando este teorema es como se pueden medir longitudes, ya digo, no múltiplos de la unidad. Por ejemplo, queremos medir longitudes que sean la tercera parte de la unidad. Pues lo que hacemos es poner una primera unidad así oblicua y en horizontal tres unidades. A continuación unimos los puntos extremos y después vamos a trazar rectas paralelas a esa mediante pues los instrumentos que tengo aquí, la escuadra y cartabón. Como lo estamos haciendo ahora con estos instrumentos, pues los vamos a dejar por ahora de lado. A continuación, ya digo, trazamos una paralela por el siguiente punto y otra paralela por este otro punto. Aplicando el teorema de Tales, lo que sabemos es que la relación que hay entre la longitud inicial, que era uno, y la longitud horizontal, que eran tres, es la misma que la relación que hay entre cada uno de esos segmentos y la unidad. Inicialmente teníamos una relación precisamente de que el segmento oblicuo es un tercio del segmento horizontal y por lo tanto cada uno de ellos también es un tercio. Si nos quedamos sólo con este por ejemplo, que está definido por las dos unidades horizontales, pues por tanto el segmento interceptado en la otra unidad, en la unidad oblicua, es precisamente dos tercios. Bien, pues así es como medían longitudes no múltiplos de la unidad y por lo tanto lo que sabían era que todas las longitudes racionales se pueden medir, son medibles. Las longitudes de la forma p partido por q con p y q números enteros positivos se pueden medir utilizando ese teorema. Volvamos a nuestro problema, al de medir la longitud de la diagonal. La diagonal sabemos que es de longitud mayor que 1 porque ese segmento ya su extremo está fuera de la circunferencia, esta unidad. Vamos a dedicarnos simplemente a medir el trozo que le falta. Si ponemos ahora ahí cinco unidades en horizontal y ponemos la unidad que faltaba en oblicuo y trazamos paralelas tal como hemos hecho antes, vemos que efectivamente la segunda de las paralelas parece que sí que va al extremo que queremos, ¿no? Al extremo de la diagonal, a esa esquina del cuadrado. Sin embargo, si ampliamos ahí, pues se ve que no llega. Esas longitudes, ¿no? Como hemos puesto cinco unidades respecto a una, pues cada uno de los segmentos es un quinto, 0,2. Ahí parece que son dos segmentos de estos de un quinto, por lo tanto es una longitud de 0,4, pero como vemos ampliando es un poco más de 0,4. Bien, pues este es el problema que tenían los matemáticos pitagóricos con el cual intentaban haciendo mediciones de este estilo llegar a un número racional, pero que no podían de ninguna manera.